Este resultado lo recibo con toda la humildad de redoblar nuestro compromiso con la región de Valparaíso, una región que tenemos que volver a encontrar los polos de desarrollo que le permitan diversificar su base productiva, generar efectivamente un norte de desarrollo, una región que tiene contraste, una región diversa, una región que todavía habitan 13.500 personas en campamento, una región con déficit de gestión en materia de listas de espera y por tanto yo creo que lo que de alguna manera nos dijo los electores este domingo es que se escuchó con fuerza la voz de las regiones, se escuchó con fuerza la voz de la clase media y los sectores más postergados. Y yo, humildemente, lo que tenemos que hacer es regular los esfuerzos para encontrar el camino del diálogo, del acuerdo y la proyección de la región.